Vámonos con mi querida Pamela Longoria, querida, ¿Cómo va a estar el día? Porque de verdad ahorita el frío ya se siente más adelante, ¿Cómo va a estar? Adelante. ¿Cómo están? Buenos días, feliz mañana de lunes para todo el público de Telediario, muchas gracias por su sintonía en estas primeras horas de esta jornada donde sé que más de uno están descansando, que nos sintonizan desde la comodidad de su hogar, y bueno, hay que prestar atención a las condiciones meteorológicas, sobre todo si tiene algunos planes durante esta jornada, por la tarde, si tiene actividades al aire libre, sabemos que también es un fin de semana largo y es importante considerar lo que nos espera. A lo largo de esta jornada seguimos descartando las precipitaciones. La lluvia no es importante en el centro del territorio nacional, incluso no en la mayor parte del país, donde solamente hemos tenido algo de nubosidad, se casó el cielo parcialmente soledad, y también lo más importante han sido las temperaturas tan bajas por las mañanas, valores de un solo dígito, que también es importantísimo mantenernos bien abrigados en estas primeras horas, sobre todo si tenemos algunas actividades al aire libre, actividades laborales, incluso algunas personas que, bueno, durante esta mañana tienen que exponerse, que sea con ese suéter, con esa chamarra, aunque ya después por la tarde va incrementando la temperatura. Y también tenemos que destacar que las precipitaciones más importantes, por así mencionarlo, se concentran en el sur y en el sureste del país. Esto es asociado a un frente flúor que se ha mantenido semestacionario y que, bueno, al menos ahí se aporta precipitaciones, porque aquí en la ciudad esperamos hasta un abundante sol, esto durante esta tarde, 23 a 24 grados como máxima, el ambiente templado, no hay precipitaciones durante esta noche, al menos al concluir esta jornada, la probabilidad de lluvia se abre, pero solamente en un 20%, 14 grados la temperatura, cielo medio nublado, alguna llovizna ligera y ocasional no se descarta, pero eso ya para finalizar este lunes. El próximo martes, miércoles, jueves, cielo soleado o parcialmente soleado, seguimos con estas condiciones estables, 6 a 8 grados como valor inicial, el ambiente sigue siendo frío muy temprano, estamos en pleno otoño, esto es habitual, y después por la tarde hablamos de otra historia, 23 a 24 grados como máxima con ese cielo soleado o parcialmente soleado. Condiciones y temperaturas muy similares para el estado de México en este lunes, en Ecatepec, en Texcoco, Nesa, Chalco, Naucalpan, medio nublado, parcialmente soleado, en esta mañana frío, pero después para esta tarde, 21 a 23 grados como máxima con un ambiente templado, hablamos de Guadalajara, 26 grados para esta tarde, valores altos también en Guadalajara, la lluvia es importante, cielo soleado incluso para este arranque de semana, Puebla, mínima de 5, máxima de 21 grados en este lunes, cielo soleado, la lluvia está descartada. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, nosotros continuamos con mucho más. Gracias, querida Pamela, nos vemos más adelante con más detalles.